RSS.com será sponsor exclusivo del Mundial de Ideas en Estéreo Festival de Podcasts en Rosario, Argentina, como parte de las actividades de PodCon este 2024. Para participar, inscríbete antes del 29 de septiembre y concursa para ganar premios y el apoyo de RSS.com para hacer tu podcast una realidad. Notipod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Lanza nueva plataforma que conecta podcasts con patrocinadores de Shopify. Code ADX, que se identifica como The Promo Code Marketplace, es una nueva forma para que los podcasters obtengan ingresos por patrocinio. Básicamente, Code ADX se encarga de conectar a los podcasters con las tiendas Shopify. Shopify se basa en un modelo de comisiones que genera ingresos significativos. No hay restricciones en cuanto al tamaño de la audiencia del podcast, cómo se colocan los anuncios o el estilo en el que se presentan. Las comisiones de ventas fijadas por las tiendas participantes suelen ser del 15%. Los podcasters en YouTube pronto podrán traducir sus podcasts a varios idiomas. La compañía anunció varias funciones nuevas en su evento anual Made on YouTube. Entre ellas, reveló que están probando en versión beta una nueva herramienta de doblaje automático que ayudará a los podcasters y otros YouTubers a llegar a una audiencia global. Lanzan oficialmente la Asociación de Profesionales del Podcast para apoyar a la creciente industria del podcast. Se trata de una organización que se dedicará a empoderar y conectar a productores, comercializadores, editores, consultores y otros profesionales del podcasting. Para recibir estas y las noticias que no pudimos incluir en este podcast, directamente en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestra newsletter siguiendo el enlace en las notas y compártela también con un amigo. De esta forma nos ayudas a seguir brindándote esta herramienta completamente gratis todos los días. ¿Será? Hasta mañana.